Todo muy buena gente, trabajadores, yo creo que todo el equipo está con muchas ganas de estar lo máximo unido posible, de hacer las cosas que salgan lo mejor posible pronto y yo creo que muy buenas sensaciones. La primera medio puesta en escena que teníamos como equipo conjunto, yo creo que se vieron cosas buenas del equipo, otras muchas a mejorar, pero claro, con victoria nos vamos un poco más contentos. Tiraba la vista atrás y hacía ya tiempo del último partido. Con todos estos problemas, pero bien, bien, o sea, estuvo mi gusto en pista, ayudando a los compañeros, un poco aportando lo mío también y bueno, ha empezado ya este año nuevo como toca y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Sí, 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 además Baskonia siempre tiene un equipo muy físico que exige mucho y ahora cuando en pretemporada las fuerzas escasean un poco, así que bueno, vamos a tener que ir preparados para un partido duro e intentar trabajar las cosas que Joan está incorporando, de jugadas y todo y nos va a venir bien para seguir creciendo.